Esta rea, no te da ni cuenta Quererse no quiera nada, ni fecha en el calentón Y tú no vas tiempo al tiempo, porque la sobra le da Tú puedes perder la mejor piedad En la vida no hay otra oportunidad Y una foto al Está rey, no te da ni cuenta Gracias.